Ahora, el hecho de que haya participado, invitado por muchos medios de comunicación, entre esos ustedes a los cuales agradezco, con el doctor Tobón no quiere decir que yo soy de Tobón y que soy de derecha, no. Yo estoy muy de acuerdo con muchos de los planteamientos que él hace. Es más, le comento, le ofrecí al doctor Tobón que el movimiento de Liga de Gobernantes Anticorrupción, que va a hacer listas de Cámara en todo el país y una lista del Senado que él la encabezara, y me dijo que lo pensaba. Después volví a llamarlo y me dijo que él había preferido irse con la lista del doctor Gustavo Petro. Está en su libertad. Eso no me fastidia, simplemente me gustó que me dijo la verdad, no me dio caramelo. Es un hombre bueno, que quiere trabajar, que es directo, concreto, preciso, es valioso. También es mayor, yo creo que él tiene más de 30 años, donde está todo por darse.